Tu canal tv.com, lo vas a ver ¿Está bien? ¿Qué sigue esa? Voy muy rápido, pero da ¿Qué? No te espero ¿Qué? Nada, que estamos viendo aquí en papel Yo me voy Nos vemos mañana Rata La próxima vez que Estés viendo una película Con Aitor Me mandas un mensajito Y yo me doy una vuelta 3, 4, 5, 6, las que hagan falta Que yo para dar vueltas soy Dios Te lo mando, en serio Mándamelo